Y Blackpink y New Jeans comparten un logro único. Con Get Up, New Jeans entró recientemente en la lista de álbumes oficiales de Reino Unido. Con esto, se unió a Blackpink como los únicos grupos de chicas en tener álbumes en el chart tan importante, fuera de Corea. Así es como ambos grupos comparten este increíble logro. Y Jungkook hizo un live en la cama. En cuanto Jungkook inició el live, las ARMY vieron que no traía camisa, a pesar de que él mismo decidió aparecer así en la transmisión. Dijo que no quería mostrarles y que mejor se abrigaba bien. Así que al final solo mostró un poquito y se cubrió con sus colchas de color blanco. Él dijo que no sabía por qué extraña a ARMY. Por eso decidió encender el live. En Corea era todavía muy temprano. Eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando él decidió iniciar con su en vivo. Así que pensó en ARMY justo antes de irse a dormir porque parece ser que no lo había hecho. En el directo reveló que se había ido a perforar las orejas de nuevo. ¿No es esto un poco raro? Igual lo contó. Acabo de ir a la tienda de aretes para rehacerse las perforaciones. Jungkook dijo que está muy emocionado con el stage que tendrá en Inkigayo pronto. Él se presentará en el show y estaba animado por ello. Verá a sus ARMY después de mucho tiempo otra vez más. Actualización. Él ya se presentó en Inkigayo pero esta noticia es un poco antes. Jimin dejó algunos comentarios en el live de Jungkook. Él le dijo buenos días Jungkook. Después reveló que acababa de despertar y se dio cuenta de que Jungkook no durmió en toda la noche. Al menos pasó a saludarlo y tuvieron una linda interacción en vivo. También quería transmitir con él pero Mochi dijo que no estaba en condiciones. Luego juguetearon un poco comentando y borrando comentarios. Y Jungkook consigue su tercer trofeo con Seven en el programa de Inkigayo. El idol terminó recibiendo el trofeo de Inkigayo pues recibió un total de 8,074 puntos en las votaciones. Superando otros logros del K-pop como East J de NCT Dream y Super Shy de New Jin's que también estaban nominados. Después del recuento de votos Jungkook se veía ansioso por saber quién se llevaría el premio pero en cuanto se reveló que era para él por su exitoso tema Seven no pudo evitar poner una cara de sorpresa que encantó a las ARMY. También enseguida agradeció a todos sus fans y demostró estar muy contento al recibir su premio en Inkigayo. Después también agradeció a todos los idols y presentadores que estaban en el escenario del programa y comenzó a interpretar a su sencillo lo que emocionó más a las ARMY. Jungkook lleva más de 30 canciones que ha escrito tanto en solitario como para el famoso grupo de K-pop. También otros sencillos además de Seven Son, Begin, Euphoria, The Calcomania, My Time y Still With You. Y Jennie preocupa a los fans por su pérdida de peso. Desde hace tiempo los internautas vieron la idol que parece estar disminuyendo su peso drásticamente como se pudo notar en las imágenes en su última aparición en vivo donde llevaba un vestido blanco y un flequillo que impactó a los internautas. Esta delgada transformación de Jennie ha llamado la atención de los fans pues ahora se han dedicado a mandarle mensajes de apoyo y fuerza a la cantante para cuando desee decir algo al respecto sobre el tema. Asimismo hay algunos que desean que la cantante no siga bajando de peso puesto que las notables mejillas de bebé son algo que resalta mucho a Jennie, que muchos aman y esperan que permanezcan. Y así es el rostro real de Suga según una inteligencia artificial. A lo largo de su carrera Suga ha sido comparado con otros idols debido a su increíble parecido con Wasi de Seventeen, pues en más de una vez los han comparado. Pero la inteligencia artificial recreó su rostro entre comillas real y este fue el resultado. Con la inteligencia artificial algunos fans han recreado las voces de los integrantes para hacer varios covers musicales con una muestra de su voz, pero también para recrear sus rostros reales de acuerdo con una IA, pues estas tecnologías trabajan con base en la base de datos e información de internet. La IA HopTop que creó imágenes recreó el rostro real de Suga y el resultado fue muy drástico, ya que en una de las imágenes lo muestra un poco similar al idol, pero con varios de sus rasgos muy cambiados, mientras que en otra de las imágenes luce totalmente diferente. La IA creó el rostro de Suga a partir de la información con la que trabaja para hacer con su nombre artístico y como integrante del grupo. Y así es el rostro de Jimin real según la inteligencia artificial. La IA se ha popularizado en las redes ya que recrea algunos integrantes inexistentes o ilustra algunos objetos que ya existen. Algunos funcionan a partir de una base de datos de información encontrada en internet y al recrear el rostro real de Jimin de BTS, cambió por completo. La IA HopTop recreó la imagen de Jimin de BTS, pero el resultado fue un cambio drástico, ya que al preguntarle sobre el cantante generó un retrato que luce muy diferente al idol, aunque conservó algunos rasgos como sus labios y la forma de su cara, pero es un chico completamente diferente. El rostro real de Jimin de BTS según esta IA luce como un chico asiático completamente diferente, pues fue creado a partir de la información de esta inteligencia artificial y no con base en una foto del cantante. ¿Pero tú qué opinas sobre el resultado? Y los padres expresan su frustración por las tarjetas fotográficas del K-Pop. Los padres están preocupados por la cultura de coleccionar tarjetas fotográficas. Según los medios, un padre informó recientemente que tuvo que comprar cajas de lata de refresco que generalmente ni siquiera beben, solo porque sus hijos le rogaban que querían la tarjeta fotográfica de Wonjong de IA. Se pueden encontrar anécdotas similares en plataformas en líneas llamadas Moncafés, donde los padres se involucraban en el comercio de mercancías para adquirir tarjetas fotográficas específicas. Como mi hijo me dijo que puede recibir tarjetas fotográficas específicas de IAV. Si compramos pizza, he tenido que visitar tres cadenas diferentes, compartió un padre. Otro padre también expresó su lamento. ¿Es correcto comprar montones de latas de Coca-Cola que ni siquiera vamos a beber solo para tener en nuestras manos algunas tarjetas fotográficas? Según un fan de 12 años, compraron todas las bebidas y pizza para las tarjetas fotográficas de IAV y les costó aproximadamente 200 mil wons en total. Debido a que los padres no les gusta gastar dinero en tarjetas fotográficas, un amigo mío incluso trabajó a tiempo parcial sin su conocimiento, dijo el fan. Los críticos han notado una tendencia preocupante en las que las empresas de alimentos colaboran con los idols, usándolos como modelos para atraer a los consumidores adolescentes. Por ejemplo, Coca-Cola y New Jeans se han unido para ofrecer latas de edición limitada que vienen con álbumes de fotos y hojas de notas con las fotos de los miembros de idols. Pepsi ha adoptado un enfoque similar, ofreciendo un conjunto aleatorio de tres tarjetas fotográficas con cada caja de lata de Pepsi Zero Sugar. Estas tácticas de marketing atraen a los fans a consumir más productos, lo que lleva a un aumento en el gasto. Otras colaboraciones entre grupos de chicas y cadenas de comida que ofrecen juegos de pizza y pollo con descuento contribuyen aún más a la obsesión. Incluso los suplementos de vitaminas asociados con las promociones de idols se agotan rápidamente, lo que requiere una producción adicional. La demanda de tarjetas fotográficas también ha resultado en un aumento de su valor en las plataformas en línea donde se intercambian artículos usados y los precios de estas tarjetas fotográficas a menudo superan el costo del producto real. Los padres están expresando colectivamente su descontento a través de informes noticiosos criticando a las corporaciones por promover el gasto excesivo entre los niños. También hay muchos niños que tiran los productos alimenticios simplemente porque no los quieren, por lo que presenciar tales hechos ha sido extremadamente enervante, lo que genera más contaminación. Y bueno, es similar a cuando uno compraba los tazos y compraba nada más las abritas y las tiraba solo por el tazo. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias!